Bueno, hoy es un día especial. Hoy es un día de bien dicción. ¿Cuánto lo podemos dar en su mano? ¡Aleluya! Estamos delante del Señor. Estamos delante de nuestro creador. Fíjense ustedes. Estamos delante del amor de la vida. Del príncipe de paz. Del poderoso. Del vigérito del Padre. ¡Aleluya! Estamos delante del Señor. Hoy es un día muy especial. Miren, hace unos días acá comentábamos en la reunión de los mil misterios. Que queremos hacer algo especial hoy. Esto es elante de los 10, 12 días. Toca Antonio, te vas a sentir un poquito el piano, pero toca la melodía suave. Y ponía Dios en mi corazón un sentimiento muy fuerte, más suave, Antonio, que no... más sentimiento. Ponía Dios un sentimiento muy fuerte en mi corazón. ¡Muy bien! Amén. Y se lo comentaba en los ministerios. Porque todo lo que se mueva tiene que estar en la dirección de los ministerios. Amén. Porque es la visión del Señor. Juntamente con la mía. Amén. Amén. Estos son muy bonitos, hermanos. Amén. Amén. Estos son muy preciosos. Amén. Honrad a dos personas. Amén. De belleza del Señor. Amén. 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 Padre, el Apóstol Padre, el Señor Jesucristo, os lo damos, hermanos, que os lo veis a lo que nos precedieron, ay Padre, miren, nuestro pueblo gitano, siempre hablamos a los ancianos, nuestro pueblo gitano, nuestra cultura, que la llamamos dentro del alma, que es milenaria, déjenme, por favor, déjenme, que nos han inculcado nuestros mayores, ese respeto, esa actitud, esa educación, esos principios, hay Padre que no hay lleno de ropa, miren, dicen ustedes, por mucho cambio que hay en la humanidad, nuestra cultura, nuestro pueblo, jamás porque al superar lo que hay, ¿saben por qué? Porque llevamos dentro del alma en el corazón, porque esa voz que no se identifica, el honrar a nuestros ancianos, los ancianos, la Biblia dice, a los ancianos, hay que tenerles como Padre, ay, al Padre, habrá algo más bonito, que el Padre y la Madre, es lo más grande del mundo, hermanos míos, dice, y a los padres, con toda su vida, dice, enseñando a las más pobres, a las ancianas, aleluya, es un deber, que los ancianos, escúchenme, cuíden de los más pobres, de nosotros, y las ancianas, ay, Padre, cuíden de las más pobres, y no solo que culinen, escúchenme, sino que me haces consejos, que les digan las cuatro cosas cuando se las tienen que decir, que les digan las cuatro cositas cuando se las tienen que decir, y los más pobres, y los más pobres, que los más pobres, que los más pobres, que les digan, ay Dios mío, Miren, nuestros hermanos, el Dios Oriente y el Tío Cholo, hoy son los protagonistas de este culto. Miren, el Dios Oriente y el Tío Cholo, hoy son los protagonistas de este culto. Amén. Y si no me parecen a ti, todavía es porque yo siento así y lo hago, pero sé que les van a parecer bien. Amén. No vemos a estos dos hombres. Amén. Miren, desde que tengo uso de conocimiento, siempre hemos visto, yo por lo menos, al Tío Soriano y al Tío Cholo, siempre los he visto con ese respeto, con esa cosa del Señor, con tanto sufrimiento, con tantas cositas que han pasado, pero me llama la atención algo a ellos, que nunca han desaparecido, que siempre han estado delante del Señor. Amén. Amén. Escuchen, con sus altas, con sus bajas, como no, pero siempre estuvieron a la altura de la circunstancia. Amén. 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 El hermano Apóstol Real decía que cogía a los niños, las cuatro botas que tenía, los cuatro cacharros, y decía al responsable, a Lugo, a Villamacía, a donde sea, se cogían a todos los niños, así ocho niños, dos en el coche, y se iban todos, Apóstol Real, a servir al Señor, ¡ay, Padre! ¡Ay, qué maravilla, qué privilegio! ¡Y qué bendición de hombres! ¡Y qué bendición de mujeres! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso solo hace el amor del Señor! ¡Amén! ¡La carga por la obra! ¡Amén! ¡Aleluya! De vez en que subamos acá, nuestro hermano, el tío Emilio, que subamos acá, que digan los palabras de Dios, ¡venga! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya han estado mucho por ahora. Han estado siempre ahí presentes, con sus pruebas, sin emociones, y ellos han estado permanentes en el bautismo. Me ha impresionado mi hermano Toriano, por lo que él que mira para acceder a los hijos, pues siempre está al frente de los hijos. Cuando yo ya empecé en el bautismo, yo llevaba ya casi de paro. Yo llevo 40, y ellos ya llevaron por lo menos 50 años, ¿verdad? En ese tiempo, vamos a estar luchando con nuestras pruebas. Ahí, en nuestra remontada. Sí, amén. ¡Adole a Dios! Porque tengo un propio poeta. Si no es poder, no estamos aquí. En nuestra remontada. Amén. 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 ¡Gloria a Dios! 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 Así que sí, la Iglesia Evangélica Brigadente a los mayos agradece a Diego Escudero, como tío Cholo, su gran esfuerzo y dedicación a la obra del Señor durante todos estos años. ¡Gloria al Señor! La verdad que estoy contento, satisfecho, igual que dijo aquel hombre llamado Josué, y Calé, hay empezado con 40 años y ahora tengo 75 años, dice José y Calé. Y tengo más fuerza que cuando empecé. Ahora tengo yo más fuerza que cuando empecé. Estoy más contento en la obra de Cristo que cuando empecé. Estoy lleno del Espíritu Santo. Y por eso digo que hemos empezado de muy jóvenes, pues tenía como 25 años. Y mi Oscar tenía un año, ahora tiene 52. Y aquí estamos. Amén. 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 bien, pandemia es pecado, todo lo que diga es pecado, así que por lo tanto os digo, adelante con alegría y gozo, os amo a todos, hay aquí una familia que la respeto mucho y la quiero mucho, es mi hermano Emilio y mi hermano Josepa, que la bendita, que los rompemos los indios, amén, 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 sonríe que Cristo te ama, amén, amén, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Nunca dejado de alocar! ¡Amén! ¡Nunca! ¡Y las estoy pasando en un alma! ¡Pero con todo bien! ¡De noche y de día! ¡Namás abrir mis ojos! ¡A la noche que tiene toda la gloria! ¡Amén! ¡Dejarlos que se diviertan hermanos! ¡Dejarlos que hagan lo que quieran! ¡Que hagan y deshagan en esta tierra! ¡Sí, sí! ¡Amén! ¡Pero Dios los va a juzgar un día! ¡Sí, sí! ¡Ya pueden meterse donde se metan! ¡Sí! ¡Gloria a Dios los va a juzgar! ¡Amén! ¡No pecar contra él hermanos! ¡No os ocurra pecar contra el Santo! ¡Sí, sí! ¡Nunca jamás que la digan! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Dejarlos que se diviertan que hagan lo que les dé la gana! ¡Sí, sí! ¡Son del mundo! ¡Eso nos interesa a nosotros! ¡Lo que nos interesa es que estemos a cuentas con Dios! ¡Amén! ¡Parece! Hermanitos míos... ¡Muchas veces, hermanos... ¡Sal! ¡Ha revisado mi cabeza! ¡He pegado muchosemplos! ¿Qué tal, Ma!? Amén Amén Así es Amén Amén Gloria a Dios ¡Adiós! José, sube por aquí entre los colores. ¡Venga, ven! ¡Venga, José! ¿Sí, tú? No se enteraba. ¿Veos platicar a los José? ¡Amen! Para gloria, para Dios. ¡Amen! Me ha cogido un compromiso, ¿eh? ¡Amen! A ver, quiero que esté con mi corazón. ¡Amen! Que me salga bien. ¡Amen! Pues, cuando te acercas a una persona que lleva mucho perfume, le das un abrazo y ese perfume te se apega a ti. ¡Amen! Deberíamos de acercarnos un poquito más a Dios y acercarnos y abrazar las promesas de Dios. ¡Amen! Porque somos hijos de Dios. ¡Amen! ¡Amen! Sin verlo y sin conocerlo. Nosotros también, hermanos. Podemos disfrutar de Dios. Podemos pasarlo bien con Dios. Podemos tener alegría de Dios. Podemos tener el perfume de Dios. porque somos hijos del Altísimo, del Todopoderoso, del Quinto, del Tielo y de la Tierra. ¡A ese Cristo le vamos! ¡A ese Dios servimos! ¡Y al Señor amamos! ¡Amen! Con nuestras faltas, con nuestros errores, pero doblegando nuestras rodillas, Él entregó su vida por amor a nosotros. ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Estad Dios en este lugar! ¡Muy bien! ¡Ya está se te pone sin primeros minutos! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡ fried! ¡Bravo! La luna Siempre amé Alga de la luna Al hijo de la gloria Les voy a llorar Por el cielo de la gloria La gloria Solo el Padre de la gloria Solo el Padre de la gloria El Santo Espíritu también Gloria Solo el Padre de la gloria Solo el Padre de la gloria El Santo Espíritu también El Santo Espíritu también El Santo Espíritu también Gloria Gloria Solo el Padre de la gloria Solo el Padre de la gloria El Santo Espíritu también Gloria 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 planning Un caso de honrar para Dios Son mis hermanos Un caso de honrar para Dios Santificado para ser Un caso de honrar para Dios